Vamos a una emisión más de TN5 matutino, ya listos y preparados para llevarle a usted la información más importante que ocurre en Honduras y el mundo en las últimas horas. Con este gran equipo técnico y profesional de prensa nos disponemos a informarle de la manera más objetiva posible. Iniciamos este espacio informativo dándole a conocer los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en las principales ciudades del país. Iniciamos con nuestra patrulla TN5 del Distrito Central, donde le damos a conocer que ha ingresado el cadáver de un joven asesinado en Guaymaca, en las últimas horas al momento en el que jugaba fútbol con unos amigos en una cancha donde fueron atacados por sujetos desconocidos que sin mediar palabra abrieron fuego contra la humanidad de estas personas. Cabe señalar que en menos de 24 horas se han suscitado dos muertes violentas en el municipio de Guaymaca y otra persona producto de este atentado se debate entre la vida y la muerte. Estas y otras informaciones se las detallamos a continuación. En menos de 24 horas se reportaron dos hechos violentos en el municipio de Guaymaca. Ayer en horas de la noche, de varios impactos de bala le quitaron la vida al joven Alexander Trejo, esto en la canchita de la colonia Santa Fe. El joven se encontraba jugando fútbol cuando individuos sin mediar palabra le dispararon y de inmediato fue trasladado al hospital pero ya llegó sin signos vitales. Además, dos jóvenes más resultaron heridos en esta balacera y uno se debate entre la vida y la muerte. Ayer en horas de la noche retiraron el cadáver del señor Santo Fidarepo Ramos, más conocido en el municipio de Guaymaca como Santini, quien fue asesinado de varios impactos de bala cuando se encontraba en una de sus propiedades en el referido sector. Al momento en que se realizaba la audiencia de declaración de imputado en los juzgados de delitos ambientales, antipresorción y criminalidad organizada, uno de los acusados de pertenecer a una banda de estafadores mediante WhatsApp sufrió complicaciones de salud y fue trasladado a un hospital de emergencia. El imputado con problemas de salud fue Brian Steve Meléndez Mendoza, quien enfrenta cargos junto a José Arnulfo Hueso, Luis Miguel Sabillón Lara y Manuel de Jesús Alberto. Hasta acá el resumen de los hechos más importantes ocurridos en el Distrito Central y sus alrededores en las últimas horas. Ahora nos trasladamos hasta la ciudad de San Pedro Sula con nuestro compañero Orlin Martínez. Buenos días, Orlin. ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana desde la fresca ciudad de San Pedro Sula. A continuación les presentamos los hechos de la patrulla del Valle de Sula con nuestro compañero Cristian Cerón. En la entrada de la carretera del municipio de Santa Cruz de Yojoa, el conductor de un vehículo tipo camioneta sufrió un accidente vial tipo despiste, el cual cayó en una hondonada, pasando por tremendo susto que no pasó a más. Positivamente, dicho sujeto no resultó lesionado, aunque las pérdidas materiales fueron inevitables. Al lugar del hecho, llegaron agentes de la Policía Nacional para asegurarse que el incidente no haya sido grave. Siempre en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, los accidentes viales no pararon durante la noche. Esta vez el conductor de un mototaxi y un vehículo tipo pick-up impactaron fuertemente a la altura de la comunidad de la Herradura. Por fortuna, nadie resultó lesionado, pero la mototaxi se llevó la peor parte, quedando seriamente dañada. Aunque el conductor del vehículo pick-up mencionó de manera breve que él está consciente que no tuvo la culpa de dicho incidente. Continuando un orden similar de sucesos, pero esta vez desde el populoso barrio Cabañas de San Pedro Sula, precisamente en la 15 calle y 12 avenida, un accidente entre un microbus y un taxi termina con una mujer lesionada y herida, la cual fue trasladada rápidamente a un hospital cercano y daños materiales. Algunos testigos que presenciaron el fuerte impacto indicaron que el conductor del busito no respetó el correspondiente alto, siendo la razón por la cual chocó con el conductor del taxi que venía en preferencia. Para finalizar lo que durante años parecía una utopía, la noche de lunes la popular peatonal que conecta con el Parque Central de San Pedro Sula ha quedado libre, luego de un acuerdo entre vendedores y la alcaldía de la ciudad. En tal sentido, en altas horas de la noche, empleados municipales comenzaron a limpiar la zona para que próximamente se pueda materializar el proyecto de innovación para la futura peatonal Los Orzales. Este ha sido el resumen de los acontecimientos más relevantes que tuvieron lugar en el Valle de Sula, que se los compartimos en la patrulla TN5. Desde el lugar de origen de la noticia, les ha informado Cristian Cerón. Bien, muchísimas gracias a Cristian Cerón. Antes de enviar a Tegucigalpa o a la Ceiba, quiero mostrar esta imagen de este caballo que no me quiero explicar desde qué hora se está con esa carga este pobre animal. Ese es un claro ejemplo de maltrato animal. Pero bueno, no se ha hecho nada. Lastimosamente, cuando se quiere poner orden, la gente siempre va a estar en contra de eso. Luego de esta imagen, me voy hasta la ciudad de La Ceiba, en donde nuestro compañero Gustavo Gustivo nos ha preparado la patrulla del litoral atlántico. Momentos de terror y angustia. Vivieron familiares quienes, junto a Carlos Roberto Mejía, de 38 años de edad, vieron cómo un tiburón de grandes proporciones lo atacaba. Afortunadamente, lograron salir con vida de este inusual y sorpresivo ataque. Nosotros nunca habíamos visto, la verdad, un tiburón. Y nosotros que estuvimos a la par, mi hermana y yo, que estábamos a la par bañando con él, tuvimos la... o sea, vimos, fue cuando él estaba siendo atacado por este animal. Grande, ¿no? Sí, era enorme. Era muy grande. Todavía mi hermana le pasó rozando las aletas cuando lo estaba a él, verdad... Cuando él estaba peleando con él, porque la verdad, él sí empezó a pelear con este monstruo, digo yo, porque no se le puede llamar de otra forma. Con vida, pero con supuestos signos de haber sido violada. Así fue encontrada una joven que fue reportada como desaparecida, luego que abordó un vehículo particular, el cual confundió con un vehículo tipo taxi, en la ciudad de La Ceiba. Hasta el momento, las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI, está tras la pista de los que cometieron este hecho. En la ciudad cívica de Olanchito, en el departamento de Lloro, individuos a bordo de una motocicleta llegaron hasta la vivienda de un reconocido comerciante de nombre Hernán Pozas, a quien, de acuerdo a información, le infirieron varios impactos de bala. Aún con signos vitales, fue trasladado hasta el hospital Aníbal Murillo Escobar, donde se recupera de sus heridas. Hasta aquí lo más relevante, a bordo de la patrulla TN5. Buenos días. Las condiciones del tiempo para las próximas horas, con el experto don César Quintanilla, nos pone al tanto de dónde, en qué parte del territorio nacional habrán lluvias hoy, y también cierta afectación que deja alguna masa de aire frío en algunas zonas del territorio nacional. Don César Quintanilla. El Estado del Tiempo es presentado por Vitaflenaco. Para el dolor y la tensión, una misma y rápida solución. ¡Que le den Vitaflenaco! Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. En esta jornada de martes tendremos condiciones inestables en el territorio hondureño. Pero antes de mostrarles esas condiciones inestables, quiero referirme justamente a esta baja presión que se está formando al este de Honduras y Nicaragua, y que será la responsable de que tengamos una semana bastante agitada. ¿Por qué? Porque ese sistema tiene posibilidades de desarrollo tropical. Las oportunidades para este sistema están condicionadas también a un frente frío, que se moverá para las próximas horas en el Golfo de México, y en ese descenso sobre nuestro territorio, aportará en la parte delantera abundante humedad que va a depositar en toda la costa norte de nuestro país, algunas áreas del oriente y occidente, así en menos volúmenes aquí en el centro y sur. Sin embargo, para hoy martes tenemos posibilidades de lluvias, y por eso vemos el mapa completamente en gris y el resto de Centroamérica, porque ya tenemos abundante humedad que está rotando al este de Honduras y Nicaragua, y que precisamente es parte de ese sistema que está en formación, y que esa baja presión se extendería a todo el litoral caribe hondureño. Para hoy los volúmenes de lluvia están sobre Puerto Lempira, algunos puntos de la costa norte, y por eso las temperaturas se quedan bastante agradables, algunos puntos también de la zona sur y occidente, y aquí en el centro es un poquito más discreta la situación para hoy martes. Mientras, observamos cómo el viento ya hace una especie de circulación al este de Honduras y Nicaragua, al norte de Panamá, y eso es precisamente lo que estará aportando humedad, y estamos viendo la evolución de esta baja presión, que puede llegar a ser una depresión tropical y hasta una tormenta con nombre, pero todo depende, repito, de ese frente frío. Aquí vemos el sistema, cómo se iría formando en la proyección y cómo descienden los vientos fríos del norte, y podrían servir como una pared para que no suba y se introduzca al territorio hondureño. Lógicamente, el sistema, ya sea que se forme como tormenta o como una depresión, igual va a aportar bastante humedad. De hecho, ahí tenemos una proyección también de vientos que deformarse, el sistema pues levantaría vientos hasta de cuatro metros en la costa norte, y una proyección también de lluvia, como si el sistema ingresa, todo el territorio nacional estará bajo la influencia de esta precipitación hacia el fin de semana. Así que son, por el momento, pronósticos, proyecciones de modelos metrológicos, pero indistintamente que se forme o no, repito, por el frente frío y por la baja presión intensa que representa, nos va a dejar lluvias para la mitad de semana en adelante. Mientras para hoy, pues ya vimos hacia el final del día y en horas de la tarde la posibilidad de precipitación. Las temperaturas entre 29 y 30 en la región oriental, hasta 28 y 29 en la costa norte, entre 22 y 31 en el occidente, 28 aquí en el centro, 34 las máximas en la zona sur. Tome en cuenta este pronóstico y esté atento a nuestras actualizaciones sobre estos fenómenos. 34 familias que vivían prácticamente la intemperie y en condiciones miserables serán reubicadas en una isla llamada Carretales, siempre en el municipio de Marcovia, en el departamento de Choluteca. Con el apoyo económico serán estas familias llevadas a tierra firme. Karen Sauceda, buenos días. Buenos días. Efectivamente, esas 34 familias ya podrán tener cultivos y otras actividades podrán ser realizadas, ya que ellos se sentían olvidados, abandonados, una pobreza extrema en la zona donde ellos viven, en una isla prácticamente en el área del Carretal. Ahí ellos para poder obtener las atenciones de salud y alimentación, pues tenían que esperar que bajara la marea y, bueno, esto complicaba la situación. Pero escuchemos los testimonios de ellos mismos. Cuando la marea está seca, ya nos han pasado casos que se ha muerto algún, a veces nos murió una niña a nosotros porque la marea estaba sequita y no había medio cómo sacarla. Ya cuando la marea creció, ya la niña ya no contaba con vida, se nos murió porque no había cómo sacarla. Con la primera que tuve, me esperaron los dolores en la tarde, digamos, y tuve que esperar que amaneciera para salir. Ya cuando llegué al Hospital del Sur, porque ellos son problemas, porque es cesárea, ya la niña me la sacaron ahogada, porque es por la salida, es por la salida. Usted sabe que uno se cruce el mar ahí y es bien complicado la salida de aquí. Todo esto, como les digo, se está haciendo para el bienestar de ustedes. Espero que el 100% de la familia se venga a vivir acá. Y así como nos han abierto las puertas ahí en Carretales, nos abran las puertas también para poderles venir a visitar cuando ya esté toda esta parte ya bien poblada, tengan ya todo lo necesario y ustedes puedan tener una vida más digna. Estos fondos no los estoy dando de mi dinero. Estos son fondos públicos, son fondos de ustedes. Son fondos que hemos logrado gestionar a través del Congreso Nacional. Es para pagar el terreno para una reubicación. Los estaremos movilizando de lo que es Carretales a este lado, a que le vamos a llevar a las nuevas Carretales también. Tierra firme, donde ya podemos tener acceso a lo que es a pie, en bicicleta, moto y todo eso. Bueno, y esa es emoción también por parte de estas 34 familias que permanecían aisladas. Y todo eso tenían que recorrer para poder llegar a tierra firme. Hoy ya ellos finalizan esta odisea, porque gracias a esta gestión realizada y con fondos del gobierno por parte del diputado Gustavo Cáceres, pues estarán ya en tierra firme y están contentos y alegres porque ya tendrán más acceso a la educación, a la salud. Ellos contaban con una pequeña escuela allá, decían, no la podemos traer, pero nos imaginamos que por parte de la Secretaría de Educación también estará realizando sus gestiones para apoyar a estas 34 familias que se mantenían aisladas. Hoy ya con estos fondos podrán realizar sus propias viviendas, ya que ellos mantenían únicamente covachas, ¿verdad?, rellenas de papelío, plástico y pues en temporada de lluvia nos decían, pues ellos sufrían también. Así que esto es una buena noticia para estas 34 familias que ya estarán viviendo o ya podrán ser ubicadas en tierra firme, que será llamada la Nueva Carretal. Ellos vivían en la isla del Carretal, ahora en la Nueva Carretal. Ese es nuestro informe. Bueno, gracias Karen Sauceda, muy amable, por este reporte de Choluteca. ¿Qué pasa en las cercanías de Casa de Gobierno esta mañana? Tony Munguía, buenos días. Buenos días, Ramón, buenos días a todos los televidentes que se levantan viendo TN5 matutino. Mucha atención a esta información. Amigo, usted que viene saliendo de su casa a esta hora del día y está viéndote TN5 matutino, le informamos que el acceso a Casa de Gobierno, el acceso al Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, está totalmente cerrado. Si usted se ubica en esta rotonda que está bajo los puentes del Boulevard Juan Bosco, así es. Usted tendría que desviarse hacia el sector del Boulevard Suyapa de Tegucigalpa. Así que está totalmente cerrado, está totalmente resguardado por policías de tránsito, policías preventivos. Para hoy se tienen previstas algunas movilizaciones de transportistas en el sector regional del departamento de Olancho y también nos han manifestado que hay unos transportistas también que se pueden tomar estos accesos. Pero estamos hablando de los transportistas de la salida al sur o transportistas del sector del mercado. Por lo tanto, nos imaginamos, nos imaginamos que es por esta situación. Vamos a ver si hay algún inspector encargado de este operativo, de este cierre de calle. Repetimos, si usted viene a este sector, esta rotonda del Boulevard Juan Bosco, o mejor dicho, muy cerca de un centro comercial, tiene que desviarse usted hasta el sector del Boulevard Suyapa. Así que para que usted no venga a hacer esta cola a esta hora del día, repetimos, son las seis con un minuto. Y en cuestión de minutos, aquí habrá bastante tráfico vehicular, por lo tanto, usted tiene que buscar vías alternas. Vamos a ver, su inspector, si nos da alguna declaración sobre estos operativos. Buenos días, ¿por qué tienen cerrada la calle? Desconocemos. Bueno, la misma policía desconoce por qué tienen cerrados los accesos. Tal vez hay alguien de tránsito. Todos nos imaginamos que es por lo que les habíamos manifestado, porque hay policías alrededor del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a esta hora del día, por estas posibles movilizaciones de transportistas, tanto en el sector de Olancho, como en el sector de la Salida al Sur y el Mercado. Así que, con estas imágenes, Ramón, regresamos con ustedes y vamos a estar pendientes de lo que ocurre en los próximos minutos. Buenos días. La historia de una sanpedrana que recorre las calles de esta ciudad con su emprendimiento en horas de la noche y madrugada para poder llevar el sustento familiar. Esta es su historia en Crónicas del Amanecer esta mañana. Crónicas del Amanecer es presentada por Diaria. Soy Diaria porque gano y quedo cachetón con mi doña. Soñá y ganá. Loto te cambia la vida. Para salir adelante no se necesita ser un genio. Se requiere valentía y una visión clara de lo que se quiere en la vida. Al menos, esa ha sido la fórmula de Pati Amador, una mujer aguerrida que a través de su negocio de venta de comida ubicado en Avenida Juan Pablo II ha podido llevar el sustento a su hogar. Y que el Señor me diera una visión donde poner mi propio negocio porque al Señor ya me había dado cómo iban a ser las carnes, cómo las iba a condimentar. Entonces vine aquí en Dehuil y Don Jacobo, que ellos me extendieron la mano para que yo me ponía ahí porque cuando estaba yo, turco, me sacaron de la nada con mi anafre y todo. Entonces ya inicié. Ya tengo para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial. Tengo 18 años. Me decidí por el emprendimiento de la carne asada, la chuleta, el pollo, el chorizo y la costilla porque el Señor me fue guiando. No cabe la menor duda que el camino de un luchador de la vida es largo y Doña Pati se ha enfrentado a diferentes desafíos como ser el año 2020, donde tuvo que replantearse las maneras de vender. Sin embargo, ella sostiene que Honduras es una tierra llena de riquezas que muy pocos descubren por falta de visión. Fue un año bien complicado, pero siempre con la ayuda de Dios fuimos adelante. Fue un año bien difícil. Nuestra nación Honduras es rica. Lo que no tienen es sabiduría, entendimiento. Entonces para eso dejan sus familias, dejan un desastre. Entonces que emprendan ellos vendiendo pantos, pollos, de algo que les agrada. Lo que pasa es que ahora la juventud se ha vuelto a la gana. No quieren estudiar, no quieren trabajar. Todo fácil. Y como las mamás también son alcahuetas y los papás les compran los celulares. No, aquí tienen primero mis hijos me tenían que ayudar para yo comprarles algo. Solamente el que no arriesga no gana. Esta ha sido la historia de superación de Pati Amador, una mujer muy aguerrida. Nuestra crónica del amanecer desde San Pedro Sula, Cristian Cero. Juan Carlos Molina es el alcalde del municipio de Olanchito en el departamento de Lloro y se refiere, él es el presidente de la asociación de alcaldes del Partido Nacional de Honduras y asegura él que la persecución política apenas comienza para su partido y que lo que está pasando con Nazri Azura es sin duda alguna lo que le vendrá a la clase política de oposición. Edgardo Rodríguez con los detalles. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Ramón Matute, televidente de TN5 Matutino, primeros con la noticia. Bueno, hemos dialogado con el alcalde de Olanchito, licenciado Juan Carlos Molina y también él es el presidente de la asociación de alcaldes nacionalistas en todo el país. Sobre esta situación que se está dando los requerimientos fiscales en contra de la oposición del gobierno de Xiomara Castro manifiesta que están atentando contra la democracia y manda un mensaje claro al gobierno de la república porque el partido nacional está organizado y está listo para ganar las próximas contiendas. La escuchamos de inmediato a través de TN5 Matutino. Con mucha preocupación, preocupación porque a nosotros nos interesa la paz, el bienestar, la tranquilidad, el desarrollo del pueblo hondureño que es lo más sagrado y lo más importante para nosotros. Y cuando vemos acciones como esta creemos que se atenta en forma directa contra la democracia del país. Pati es un hombre que ya le veo a usted con qué seguridad y con qué humildad y con qué responsabilidad dijo, bueno, si yo debo presentarme a la fiscalía yo me presento porque es un hombre que está limpio. Y ojalá pues que el Partido Libertad y Refundación no esté usando este tipo de acciones para poder amedrentar la oposición y sacar ventaja política. Creo que el Partido Libertad es un partido completamente fuerte, organizado, un partido que sabe en este momento que si las elecciones fueran el otro domingo el presidente de la República se llama papi a la orden y es un partido que sabe pues que nos van a golpear de esta forma pero que estamos listos para poder avanzar y seguir dando un mensaje al pueblo hondureño en que el nacionalismo está preparado para volver nuevamente a gobernar la nación lógicamente corrigiendo y reflexionando sobre los desaciertos y errores que también nuestra institución política ha tenido en este momento. Este es mi reporte desde la Ciudad Cívica de Honduras o Lanchito para TN5 Matutino Edgardo Rodríguez retorno hasta la capital Tegucigalpa. Buenos días. A un mes del asesinato del ambientalista Juan López defensor ambiental y de derechos humanos quien fue asesinado el pasado 14 de septiembre en el departamento de Colón seguidores de su lucha continúan exigiendo a través de la red social X una investigación a fondo que conduzca a la captura y enjuiciamiento tanto de los ejecutores materiales como los responsables intelectuales y financieros del crimen. Padre Ismael Moreno expresó en la red social 30 días 30 días del crimen de Juan López se sabe de supuestos autores materiales nada se dice de los autores intelectuales el estado no implementa el decreto 18 del 2024 sobre la cancelación de concesiones y protección del parque nacional de reserva libre sigue protegiendo al alcalde de Tocoa Guapinol dijo a un mes de su asesinato coalición contra la impunidad exige justicia para Juan López con la investigación y persecución penal de todos los autores intelectuales la coalición contra la impunidad también se manifestó nos pronunciamos exigiendo avances a la investigación del vil asesinato del defensor Juan López estos fueron los X de hoy para TN5 Matutino Arianna Núñez bien vamos a ir a marcar al departamento de la paz porque está preparado Oscar David diciéndonos esta mañana que la producción del café ha alcanzado niveles de cosecha importante en el departamento de la paz principalmente en la ciudad de Marcala que es la zona donde se cultiva más café en el departamento de la paz ya también hay más producción en los municipios de la parte alta de los pueblos de la sierra Yarula Santa Elena Cabañas Opatoro producen café al igual que los municipios bajos como Tutule Santa María San José Chinacla son también altamente productores del aromático también lo importante acá en esta producción de café del departamento de la paz es que logra premios de excelencia cuando se da estos torneos internacionales de tasa de excelencia sale bien posesionado el café marcalino y el café del departamento de la paz en los primeros lugares por ser un café de altura a propósito Oscar David como cierra la temporada 23 24 y que expectativas hay para la presente temporada cafetera en el departamento de la paz buenos días muy buenos días licenciado Ramón primero con la noticia de la ciudad de marcala donde se cultiva el mejor café del mundo pues hemos dialogado con la gente del ICAFE con el ingeniero Mariano pues los resultados que se han obtenido de la temporada 2023 1024 se ha cerrado pues al finalizar el mes de septiembre los cuenta para este espacio de noticias estamos cerrando con estadísticas que el Instituto Hondureño del café maneja con un cierre de 6 millones de quintales de café oro exportable a destinos especialmente de Europa Estados Unidos con cierto protagonismo también el mercado asiático y referente a la nueva cosecha que es la 2425 como institución tenemos una herramienta técnica donde usamos varios criterios muchas variables para emitir una proyección a través de un pronóstico de cosecha y en este momento se estima que para la cosecha 2425 la producción va a andar alrededor de unos 7 millones de quintales de café oro exportable quiero comentarle Oscarito de que fíjense que todo este trabajo que se hace como institución a nivel nacional todos esos parámetros y criterios técnicos para poder emitir una proyección andamos alrededor de un 91 hasta 93% de efectividad en comparación de toda esa información técnica que se genera versus la cosecha que se obtiene por ejemplo yo le dije que ahorita la 23-24 cerramos con 6 millones de quintales de bueno importante lo que es la producción de este año con muy buenas expectativas ha cerrado los productores de café pues ahí escuchamos al ingeniero Mariano en Olasco en el cual pues ya se preparan para la próxima temporada pues ya los ambientes climáticos y los ambientes en las fincas ya se están preparando así que pues esto es lo más importante que resaltamos desde el departamento de La Paz desde Marcala La Paz este es un reporte de Oscar David con mucho éxito Televicentro y Emisoras Unidas realizaron una jornada más de plantatón este sábado 12 de octubre en Tegucigalpa y San Pedro Sula donde se entregaron más de 4.500 árboles de diferentes especies con Televicentro pues nosotros hemos hecho una buena alianza y en este momento ya llevamos casi 19.000 plantas ya donadas verdad lo que es a Televicentro en el marco del Día Mundial de los Residuos Electrónicos estuvieron recibiendo todo tipo de electrodomésticos y otros aparatos para concientizar sobre el daño que estos le hacen al planeta al ser desechados de la alcaldía que lindo saber que la alcaldía apoya para construir no solamente una mejor ciudad sino construir un mejor país y cuidar nuestro ambiente todo esto no hubiese sido posible sin la ayuda de los aliados estratégicos y todo el empeño puesto por los voluntarios bueno yo les hago una invitación verdad porque realmente esta es una bonita iniciativa por parte de este canal y pues realmente está abierto para todo público así que pues no pierdan más tiempo Televicentro y Emisoras Unidas te invitan a formar parte de esta exitosa campaña y sumarte a construir una Honduras más verde Según la cancillería de la república en un 35% ha disminuido la cantidad de retornados hondureños desde la frontera sur de Estados Unidos sin embargo defensores de los derechos de los migrantes contradicen estas cifras vamos con usted Amy Montoya buenos días buenos días licenciado Ramón Matute así que inmediato le consultamos al sociólogo y experto en temas de migración internacional de hondureños don Ricardo Puerta acerca de esto estos índices de menos retornados reflejan en sí que hay menos migrantes saliendo del país o en realidad qué es lo que se debe analizar buenos días bueno ahí hay una serie de variables que no son tan categóricas como estás diciendo por ejemplo hay 20 mil empresas que tienen su sede en México sin embargo esa gente salen a trabajar todos los días a Texas y se regresan a México todos los días o sea en horas laborables están en territorio norteamericano específicamente el estado de Texas y en horas no laborables están viviendo en México como si fueran un mexicano que vive todos los días en su país entonces eso es una variable que fluctúa de acuerdo a las circunstancias en todo caso qué sería lo más recomendable en este caso en temas de migración en evitar esa cuestión de deportados y también saliendo del país lo ideal sería que el empleo que se tuviera si fuera diario y que se pudiera vivir en México al mismo tiempo o sea trabajar en Estados Unidos todos los días y vivir en México todos los días actualmente se tiene el dato de cuántos hondureños salen del país por cuestiones diferentes factores son estimados hay un estimado de 600 a 800 hondureños que diariamente se van del país por razones de empleo entre otros factores qué factores se analizan que toman esta decisión de emigrar bueno además de buscar empleo la reunificación familiar porque ya ha salido parte de la familia y un pedazo está afuera y el otro pedazo sigue en Honduras entonces reunificación familiar el otro punto es mejoras en el empleo en el sentido de que el empleo que se tiene no existe en Honduras pero sí existe en Estados Unidos y entonces esa persona puede estar trabajando temporalmente menos de 12 meses al año afuera y se pasa a lo mejor tres o cuatro meses aquí sobre todo los meses después de noviembre que vienen ya la Navidad y Reyes y las celebraciones y volver otra vez a emigrar a Estados Unidos temporalmente a partir del mes de marzo a abril en cuestión de remesas eso se ve reflejado aquí en la economía de Honduras la manera en cómo aportan estos migrantes hay dos tipos de remesas la remesa financiera que es la cantidad de dinero que manda por así decirlo el trabajador a su familia y se usa básicamente para manutención y remesas de conocimiento que eso es bien importante porque es lo que se aprende por estar en esa circulación de estar en Estados Unidos y estar en Honduras al mismo tiempo en ese sentido muchísimas gracias al experto en temas de migración internacional don Ricardo Puerta y si no hay consultas en estudios principales licenciado Ramón Matuta yo retorno con usted buenos días bien gracias Hago comunicación con don Julio Raudales expresidente del colegio de economistas de Honduras actual rector de una universidad privada José Cecilio del Valle que bueno que está con nosotros aquí en el matutino porque muy buenos días Ramón que gusto estar en este programa tan visto a la hora de la mañana gracias licenciado mire es histórico póngame por favor en pantalla cómo está la venta y la compra y venta del dólar en Honduras ok la compra en 24 87 66 y la venta a 25 10 a 25 0010 hemos sobrepasado esto es histórico licenciado Julio Raudales el deslizamiento acelerado de la empira frente al dólar denos detalles por favor su percepción de lo que puede estar pasando bueno mira Ramón yo creo que en principio hay que reconocer que el país ha tenido un deslizamiento continuo de la moneda prácticamente desde el año 1990 en que pasó oficialmente de dos lempiras a 430 por el decreto 1890 y de ahí en adelante lo que hemos tenido son deslizamientos y cada vez el precio es históricamente más alto salvo contadísimas excepciones voy a mencionar la última de ellas y fue debido a la pandemia hay que recordar Ramón y eso es bien importante considerarlo y revisar las cifras que para el año 2020 en el programa monetario que aprobó el Banco Central en el mes de febrero la proyección era que el dólar iba a llegar a 25 lempiras por cada dólar es decir que esa proyección la teníamos desde el año 2020 y que iba a haber un deslizamiento aproximadamente del 3% de la moneda en ese año porque ya se venían dando estos deslizamientos programados que se han sido una realidad prácticamente repito desde el incluso de 1995 cuando se comenzó con el sistema de banda cambiaria para definir el valor de la moneda entonces no es nada que deba de sorprendernos a los hondureños el hecho de que ahora en el 2024 estemos llegando a 25 lempiras y esa proyección se tenía ya desde el año 2020 lo que sucedió es que en el mes de marzo después de que el Banco Central presentó su programa monetario vino la pandemia y con la pandemia las importaciones cayeron abruptamente y eso provocó que el precio del dólar no solo se mantuviera en 24 70 que estaba en aquel momento sino que más bien bajara y llegó a estar hasta en 24 40 en el transcurso de todos esos dos años posteriores a la llegada de la COVID en el año 2020 luego ha venido subiendo bajando en el año 2022 prácticamente el Banco Central ha mantenido de manera artificial el precio de la moneda porque hay que recordar Ramón que el país no ha ganado competitividad la única forma que nosotros podemos lograr que la empira se fortalezca de manera real frente al dólar es exportando más trayendo más inversión trayendo más confianza para que los inversionistas nacionales pongan su dinero del país y produzcan más y así se pueden reducir las importaciones es la única forma en que puede hacerse esto entonces no debe sorprendernos el hecho de que la moneda haya llegado a 25 lempiras por un dólar porque eso es algo que debía esperarse ahora que sucedió en el acuerdo que se firmó el año pasado en noviembre se acordó que iba a haber un deslizamiento paulatino y que ya estos momentos más bien el dólar debería estar por encima de los 25 no se hizo y lo que ha sucedido es que a última hora para poder cumplir y para poder lograr que el acuerdo con el Fondo Monetario se mantenga se ha estado deslizando de forma un tanto más acelerada de lo que se venía haciendo en el en el en el previo a los últimos meses de este año pero repito no esto no obedece a que haya una crisis de reservas internacionales eso hay que dejarlo bien claro hay todavía reservas internacionales en el Banco Central para cubrir lo que está haciendo el banco actualmente es tratando de mantener un precio un tanto más realista del dólar frente a las grandes limitaciones que Honduras tiene porque las exportaciones del país han caído porque la inversión extranjera directa no está entrando como se esperaba y porque el financiamiento en dólares en los mercados internacionales está bastante más alto porque la tasa de interés mundial está alta Ramón así es que esa es la explicación por la cual el dólar llega hoy a 25 yo le digo a la población hondureña esperen que se va a seguir depreciando la moneda quizás no como el Fondo Monetario lo requiere porque no estamos teniendo el valor o no estamos comprando el dólar al valor real que tiene dadas las limitantes repito de competitividad que Honduras tiene porque el Banco Central lo va a mantener un tanto controlado bueno mire usted usted me está dando elementos a lo que me obliga rápidamente a buscar algunos indicadores sin duda alguna que la presión enorme que tenemos es inflación poca productividad en el país y la caída de reservas internacionales no podemos negar que las reservas internacionales van a pique 27 24 millones de de dólares caen en 24 48 horas mire le voy a poner en pantalla este tema de reservas internacionales licenciado raudales por favor ayúdenme producción póngame en pantalla ese cuadro así están las reservas internacionales las brutas en 6 mil 938 las netas en 6 mil 655 todavía tenemos para cumplir importaciones en el 4.3 meses oígame pero pero estábamos en niveles sobresalientes en materia de reservas internacionales pero las mismas han venido a pique estos factores internos y factores externos como lo que usted puede mencionar hoy están impactando en deslizamiento del empira frente al dólar por supuesto Ramón mira hay que recordar que en lo que va de estos dos años más de dos años y medio que lleva esta administración en donde repito se ha mantenido el precio del dólar artificialmente bajo es lo que justamente una de las consecuencias que ha tenido esto es la pérdida de reservas esto es indiscutible porque comenzamos con más de 8 mil casi 9 mil millones millones de dólares de reservas y estamos actualmente en 6 mil 700 es decir se han perdido más de mil 700 mil 800 millones de dólares en reservas internacionales porque porque el banco central tiene que poner el dinero para financiar nuestras importaciones debido a que estamos siendo incapaces de producir internamente algunos bienes que ahora tenemos que importar adicionalmente y además Ramón tanto las fuentes de ingreso de los dólares como son las exportaciones principalmente la inversión extranjera directa el turismo y el financiamiento externo aparte de las remesas que son la fuente quizás más importante y lo que sostiene el precio del dólar en este momento en el valor en que está y lo que hizo que las reservas aumentaran tanto han disminuido no cabe duda que las exportaciones están cayendo en los últimos tres años y eso es muy preocupante porque históricamente no se había dado una caída en las importaciones tres años seguidos Ramón se habían dado puntualmente algunos años en que las exportaciones caían pero en este caso ya llevamos tres años de caída en las importaciones y eso es realmente preocupante y hay que ponerle mucha atención tenemos que mejorar nuestra competitividad tenemos que hacer que las exportaciones aumenten si es que queremos mantener un valor del dólar que sea consecuente con las necesidades que el país tiene ahora vemos por un lado escasez de dólares en el mercado nacional y por otro lado el encarecimiento también del dólar esto va a implicar claro son medidas monetarias ya sabemos que la la tasa de política monetaria tuvo que incrementarse del 3 al 4 que representa eso representa 100 puntos hablando porcentualmente ustedes que son los expertos en temas económicos así lo manejan 100 puntos básicos en realidad son 100 puntos básicos ese 1% del 3 al 4 son 100 puntos básicos ahora nos vamos a encontrar con un escenario a diciembre de escasez de dólares y también de encarecimiento del crédito pero es bien importante aclarar el vocabulario no hay escasez no hay escasez de dólares porque hay dólares en el banco central y en la economía nacional para pero es que no encuentran no se encuentran en el mercado pero a ver pero no es que hay escasez es que el banco central está reteniendo ah bueno los dólares para la venta debido a sus medidas para evitar que se sigan escapando los dólares por el exceso de demanda de importaciones que el país tiene eso es lo que está sucediendo y es bien importante dejarlo en claro porque dólares hay es que a ver no hay que generar Ramón y en esto los medios de comunicación son muy importantes no hay que generar digamos crisis que podrían más bien degenerar después sino que hay que decir las cosas como son hay suficientes dólares el banco central tiene reservas para financiar cuatro puntos y pico meses de importaciones y lo que nos dicen las buenas normas es que no debe ser menor a 3.5 meses de importaciones lo que sí llama la atención y repito es que las reservas estén cayendo tan rápidamente pero la explicación fundamental es que se está perdiendo la competitividad del país muy rápidamente y hay que revertir esto hay que recuperar esa competitividad como en el corto plazo dándole al dólar el valor que tiene que debe tener en el mercado para que los consumidores tengamos información adecuada yo pongo mucho este ejemplo ahorita me acabo de hacer un jugo en la mañana ¿qué naranjas compro yo? Ramón compro naranjas importadas ¿por qué? porque están con dos naranjas me hago un vaso de jugo de las importadas mientras que con las naranjas nacionales me hago con cinco naranjas me hago el mismo vaso de jugo entonces me sale más barato comprarme las naranjas importadas y eso implica salida de dólares del país es bien importante es bien importante porque esto está sucediendo Ramón los precios nos dan señales a nosotros de cómo debemos comportarnos en el mercado y si los bienes importados están baratos para mí debido a que el dólar está artificialmente bajo entonces yo voy a preferir comprar bienes importados entonces es importante que el dólar mantenga su valor real Ramón para evitar que se sigan escapando los dólares del país que se sigan yendo las reservas porque el banco no le queda más remedio que poner sus dólares para poder financiar ese exceso de demanda de importaciones que tenemos los hondureños y si no estamos exportando si las exportaciones de café han caído ya ahí mismo en tu noticiero todos los días tú dices los camaroneros están preocupados la gente del aceite de palma está preocupada porque no están vendiendo no están exportando suficiente los cafetaleros también entonces si no aumentamos la capacidad que tenemos para exportar Ramón no vamos a mejorar el ingreso de moneda extranjera en el país y eso nos va a afectar la demanda de importaciones perfecto no pero si usted quiere naranjitas jugosas búsquela de Marcala hombre con tres se hace un delicioso vaso de jugo ahí te voy a encargar gracias gracias el inicio muy amable por estar con nosotros aquí en el matutino gracias un gusto hasta luego noticias de impacto esta mañana en tn5 matutino está pasando en un sector de comayabuela lo que usted mirará en pantalla es un incendio de grandes proporciones que está controlando el cuerpo de bomberos mucha atención a lo que se informa a esta hora de la mañana ha comenzado ha comenzado a eso de las 6 20 de la mañana un incendio estructural de acuerdo al informe preliminar del cuerpo de bomberos el hecho sucede en la colonia Lomas del Norte se ha desplazado una unidad del cuerpo de bomberos para dar atención inmediata de acuerdo a lo que dicen los bomberos está en desarrollo apagar este incendio estructural que está dejando ya pérdidas sobre todo materiales en este sector miren lo que está pasando este es el video que nos comparten los bomberos de la capital de la república de lo que está pasando en este sector de comayabuela es un incendio de grandes proporciones mis compañeros periodistas ya se están desplazando en el lugar para que desde el sector nos den más detalles de cómo avanza este incendio estructural vamos a la pausa y ya regresamos en el matutino Noticia de impacto en el matutino Televisentro y emisoras unidas comprometidos con el desarrollo del turismo en Honduras se enorgullecen de ser los aliados estratégicos de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras Canatur para la organización del décimo primer Congreso Nacional de Turismo y Feria Proveedores dos mil veinticuatro pero me acompaña Nicole Marder que yo creo que es la experta para que nos diga esta mañana en qué consiste el evento ¿cómo está Nicole? buenos días buenos días Ramón y un placer estar aquí con usted buenos días a todo el pueblo hondureño muy entusiasmado de anunciar este Congreso Nacional de Turismo en nuestra onceava edición y este año tenemos una feria de proveedores que es un componente muy importante de esta feria de este Congreso tenemos conferencias magistrales muy importantes el objetivo básicamente es poder actualizar a toda la industria del turismo en Honduras en cuáles son las tendencias los cambios las mejoras sabemos que la inteligencia artificial está cambiando la forma en que hacemos las cosas el turismo no es una excepción podemos potenciar nuestras ventas podemos incrementar nuestra imagen a nivel internacional y la inteligencia artificial nos ayuda a hacerlo el turismo sostenible siempre por supuesto es un tema muy importante es la forma en que tenemos que desarrollar el turismo en Honduras así que este 17 y 18 de octubre este jueves y viernes de esta semana ya los esperamos a todos en el Hotel Honduras Maya en el centro de convenciones para este importante evento veo muchos expositores que van a estar presentes en Nicole en este evento también nos da detalles de ellos por favor si claro que si tenemos expositores de República Dominicana tenemos de México de Colombia de Estados Unidos y por supuesto de aquí de Honduras los temas como le digo van alrededor de lo que es el turismo sostenible el turismo alternativo por ejemplo como desarrollamos las comunidades y los destinos para mejorar la economía de las comunidades a través del turismo la señora Milka Hernández de República Dominicana nos va a hablar un poco de eso agroturismo también un gran ejemplo que tenemos en Colombia alrededor del eje cafetero vamos a aprender un poco más de cómo toda esta zona se juntó para desarrollarse y ha mejorado y es obviamente un ingreso extra para todo el eje cafetero inteligencia artificial también de Colombia tenemos una expositora Bianca Guerrero y de Meta tenemos la gente de Expedia que vienen también de México y de Costa Rica a hablarnos sobre cómo podemos utilizar esta herramienta Honduras tiene que seguir creciendo en el turismo y lo tenemos que hacer creciendo la industria preparándonos formándonos y este es un espacio muy importante haga la invitación formal por favor Nicole bueno los esperamos a todos este 17 y 18 de octubre este jueves y viernes aquí en la capital de Honduras en Tegucigalpa Hotel Honduras Maya centro de convenciones a partir de las 8 de la mañana este jueves pueden adquirir sus boletos a través de e-ticket.com los estudiantes todos los profesionales de la industria las empresas hoteleras restaurantes turoperadores rentadoras de autos toda la industria nos vemos este jueves aquí en Tegucigalpa bueno es la invitación formal que hace Nicole Márquez que es la vicepresidenta de la Canatur esta mañana aquí en TN5 matutino y por supuesto también impulsar el turismo que es necesario en Honduras créame Honduras hermosísimo no solamente playa arena sol miren en el interior del país yo como promociono mucho mi tierra Marcala es uno de mis lugares favoritos también muchísimas gracias Ramón vamos a la pausa ya regresamos Acción de Salud es presentada por Vital Fuerte Bebible con vitaminas minerales y con L-Carnitina en Honduras las constantes lluvias han provocado que los criaderos de zancudo aumenten y por ende el número de contagios puede elevarse según la Organización Panamericana de la Salud de los países de Centroamérica Honduras es el segundo país más afectado por el dengue registrando 149 muertes y 99.973 casos en lo que va del año la Organización Mundial de la Salud establece que los síntomas de la enfermedad aparecen entre 3 y 14 días la Organización Mundial de la Salud establece que los síntomas de la enfermedad aparecen entre 3 y 14 días después de la picadura infectiva estos incluyen fiebre alta y continua dolor de cabeza y estómago malestar muscular y de articulaciones náuseas pérdida del apetito dificultad para respirar y sudoración haga su parte y tome medidas desde su casa como hacer limpieza de los solares pilas y barriles así como tapar recipientes que puedan acumular agua y ser un criadero potencial son claves para evitar que se agrave la epidemia las medidas también incluyen eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales cubrir vaciar y limpiar cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico para TN5 matutino Arianna Núñez el proyecto de ley que contiene el presupuesto para el ejercicio fiscal 2025 ya ha comenzado a socializarse tengo al doctor Hugo Noé Pino vicepresidente del congreso nacional y presidente de la comisión de presupuesto del congreso nacional para que en unos dos minutos resume como ha avanzado esta socialización por favor doctor Hugo Noé Pino de este proyecto de ley buenos días la noticia económica es presentada por Banco Azteca haz como doña reina y recibe tu remesa con Banco Azteca Banco Azteca sueñas decides logras muy buenos días Ramón me da mucho gusto estar con usted y en efecto la comisión del presupuesto del congreso nacional ha iniciado el proceso de socialización del presupuesto de ingresos y gastos de la república correspondiente al año dos mil veinticinco día de ayer tuvimos a la secretaria de finanzas haciendo la presentación general del presupuesto el día de mañana vamos a tener la secretaria de infraestructura y transporte y con las instituciones públicas tenemos tres objetivos uno ver la ejecución presupuestaria dos mil veinticuatro hasta el momento dos la planificación para el dos mil veinticinco y tres algunos problemas que puedan haber tenido y la cual pueda contribuir en el congreso en lo que respecta a la ejecución del presupuesto perfecto se mantiene lo mismo el presupuesto de cuatrocientos treinta mil novecientos siete punto ocho millones de lempiras verdad doctor sí así es Ramón ese es el monto total del presupuesto y hay que destacar que el aumento en buena parte viene con viene con incluido o está considerado el pago del servicio de la deuda que aumenta cerca de doce mil millones de lempiras eso es uno de los elementos que está afectando fuertemente al presupuesto general doctor y los noventa y siete mil millones de lempiras se mantienen para gasto público y social sí esa es la que tiene que ver con la inversión social y la inversión productiva es un buen nivel de inversión productiva casi el tres punto ocho por ciento de el producto interno bruto es casi el treinta y cinco por ciento de ese total de noventa y siete mil y el resto es inversión social Ramón ahora si se focaliza bastante en materia de ingreso fiscal para garantizar que este proyecto de presupuesto se puede cumplir en el dos mil veinticinco sí ese es uno de los elementos que más vamos a destacar nosotros con la secretaría y las instituciones de parte de la comisión de presupuesto en que aún y cuando se ha avanzado considerablemente en ejecución presupuestaria en los últimos dos años hay que garantizar de que esos recursos se puedan ejecutar en tiempo y forma perfecto gracias doctor vamos a vamos a tenerlo en otro momento para seguir profundizando sobre este tema fiscal gracias doctor como no Ramón que tenga buen día doctor Hugo Noé Pino vicepresidente del congreso nacional y también presidente de la comisión de presupuesto del congreso nacional hasta aquí el matutino que pasen todos un feliz y bendecido día gracias